Un ambicioso plan de mejoramiento de infraestructura lleva a cabo la Corporación de Desarrollo Social de Calama Condes en 15 establecimientos de educación de la comuna. Se trata de proyectos de ampliación y conservación de espacios para los que existe un financiamiento de más de 4.330 millones de pesos, los cuales pertenecen a fondos FNDR, FRIL y aportes del Ministerio de Educación Mineduc enlazados en la prevención del COVID-19. En el caso de los proyectos más grandes, que son la Escuela de Caspana y la Escuela Presidente Balmaceda, sí, van a chocar con algunos trabajos con el retorno de los alumnos en clase. El ideal es que se puedan hacer los trabajos en verano o en condiciones donde los alumnos no se vean interferidos en su educación. Estos trabajos estarían iniciando a finales de año, es difícil que partan antes. Pero el ideal es que se puedan iniciar las obras que interfieran de mayor forma en la educación de los alumnos para después, durante el resto del año, que es el año 2022, se puedan ejecutar las obras más sencillas y que no interfieran dentro de la educación de los alumnos. Con respecto a los proyectos COVID, estos se están ejecutando ya, tienen un proceso o un plazo de ejecución de un mes, entre 30 y 40 días aproximadamente, y estos no debiesen interferir con el retorno de los alumnos. Misma forma o misma situación con los establecimientos que van a ser beneficiados con los proyectos FRIL, que estos proyectos no debiesen interferir con el retorno a clase, porque se van a realizar durante el primer semestre. Si bien la corporación, a través del Departamento de Educación, tiene que evaluar el retorno a clase en el mes de abril, en base a eso también se van a ir tomando las decisiones de cómo se van a ejecutar los trabajos, los periodos de ejecución y las obras de mitigación para no interferir en el desarrollo de las clases. Dentro de los proyectos de mayor envergadura está una inversión de 3.100 millones de pesos de FNDR, los cuales están previstos para el anexo número 1 de la Escuela Presidente Balmaceda, la Escuela Andrés Bello y la Escuela Nuestra Señora de la Candelaria en Caspana. A estas iniciativas se suman montos del Mineduc que van, en beneficio de la conservación de espacios en las escuelas de párvulo, las ardillitas y los conejitos, la Escuela Básica 21 de Mayo, República de Grecia y Pedro Vergara Keller, y los viseos bicentenarios Luis Cruz Martínez y Diego Portales. Tenemos que mantener de cierta manera el distanciamiento, tenemos que mantener una adecuada ventilación de los lugares que están utilizando nuestros estudiantes, esto específicamente para evitar sufrir algún tipo de tercera ola, ya se podría decir, y poder darle la seguridad al apoderado que nosotros vamos a estar en condiciones de poder hacerle frente a todas las necesidades que vayan a necesitar nuestros estudiantes. Bueno, principalmente están realizando una mejora completa dentro de los dos comedores que nosotros tenemos, es una ampliación del espacio y una modificación de las ventilaciones. Hay que tener en cuenta que esta escuela tiene bastantes años, y por ende las estructuras son bastante antiguas. ¿Qué se va a realizar en este momento? Es la apertura de una pared que tenía antiguamente ventanas, para realizar una puerta de entrada y salida, dando el espacio también y abriendo un nuevo espacio para que los estudiantes puedan acceder a estos lugares, hacer uso y mantener la distancia que se necesite en este momento. Además de una remodelación completa de la cocina, para que las manipuladoras de Junaep puedan tener un correcto distanciamiento y evitar tener un posible contagio. Finalmente, esta lista la completa el Fondo Regional de Iniciativas Locales FRIL, con mejoras que irán en beneficio de la conservación de la Escuela San José de Aiquina, la Casa Escuela República de Francia, la fachada del Liceo Jorge Alessandri Rodríguez y la cubierta de las Escuelas Camac Mayu y República de Francia. Los proyectos, que financiados por el Miniduc, tienen que ver con mejoras en las condiciones de los establecimientos frente al COVID-19, lo que implica generar el distanciamiento necesario entre los alumnos y uno de estos se lleva a cabo en la Escuela República de Grecia con una inversión de 44 millones de pesos.